Hola fanáticos y fanáticas de los videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Star Fox Assault. Señores, vamos a continuar en modo individual, en modo historia para ser exactos. Vamos a seleccionar nuestra partida y... historia, ¿vale? ¿Cómo? Ah, continuar, vale, ¿cómo que otra vez misión número 1? No, 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 misión número 3 nos toca... guardia de sargazo. Y bueno, vamos para allá, señores. Recordemos que estamos jugando en modo oro. Ok, perfecto. Entonces es una infiltración a la base del primo de Andros, ¿no? El Andrew Oton, el que matamos... bueno, matamos suena un poco duro decirlo, pero... El que derratamos en la misión número 1, el que tenía robot metálico. Muy similar a Andros. Dios, esta... esta misión me gustaba bastante, la verdad. Recuerdo sufrir mucho en esa misión siendo bronce y... Ahora que se ve un dorado... no quiero no imaginármelo. A ver... Entonces, a ver, aquí creo que... vale, a ver, vamos a derrotar esto. ¡Uy! Vale, ¿cómo cambiaba de arma? Ah, con esta, vale. Pero espérate. Lo primero que nada tengo que destruir esto. Ah, estas cosas van regenerando a... a estos enemigos. Vale, ok. Vamos a cargar. Perfecto. A ver, de este lado hay uno. Ok. Perfecto. Vale, pero aquí donde está Sleepy hay como una cosa allá. A ver. Vamos a derrotar a esas cosas. Por lo menos una. Ahí está. Para poder subir sin ningún problema. ¡Ah, diálogos! A ver, Sleepy. Sí, ya vi que eres tú, Sleepy. Pero no mames. Que hay un chingo de gente. Vale, una vida extra. Ok. Vamos a destruir este de una vez. Ya que estamos acá. Vamos a disparar por allá. Vamos a destruir este. Y voy a destruir el robot gigante ahorita. A ver. Que se cargue esta cosa. Ahí está. Perfecto. ¡Oh, wow! Espérate. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó ahí? Bueno, no tengo ni idea de qué pasó ahí. Pero algo explotó ahí. Les digo, Sleepy no hace nada. Sleepy se queda ahí tan tranquilo él. Vamos a destruir al robot gigante. Cargamos y destruimos. Ahí está. Un ascensor. ¡Oh, diablos! Espérate. Tengo que... Sí. Tengo que ir a... Tengo que salir de aquí. Porque tengo que eliminar las... Estas cosas de allá afuera. Ahí está. Esto es lo que necesito hacer. Ahí está. Perfecto. No, necesito... ¡Ah! Espérate. Justamente. ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me maté! ¡No! Quedé presionero ahí. Ok. Los controles de la nave todavía no los controlo del todo bien. Entonces... Pues bueno. Vamos a hacer la vuelta acá para... ...eludir los misiles. Espérate que acá hay otro más. ¡No mames, wey! Pero soy un chingo de misiles. Ahí está. Perfecto. Mi duda es cómo me estaciono. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Es automático. Ok. Perfecto. Y a ver si yo voy a estallar. Yo si... Yo tengo que estacionarme. Este es el elevador, ¿no? Sí, es el elevador. No. No, no. No quiero esto. Necesito el... ¡Ah! Necesito el láser. Ahí está. Joder. Es lo que estaba buscando. No mames, wey. Hasta yo me dañé solo, wey. Ahí está el primero. Segundo. Y tercero. Ya está. Destruiré este. Me queda uno más por este lado. ¡Oh, Dios mío! Ok. Vale, vale. A ver. No, mierda. ¡No! Fox, cambia esta madre, wey. ¡No mames! ¡No! ¡Me maté! ¡No! Me maté yo solo, wey. No me lo estoy creyendo, wey. Que hay demasiado... Es que no quiero apuntar a eso. Quiero apuntar a esto, wey. ¡No mames, wey! Uf, de milagro me salvé por eso, wey. Vale, perfecto. Cargamos y apuntamos. Cargamos y apuntamos otra vez. ¡Ya está! ¡Vámonos! La verdad estuvo medio complicado, no lo voy a negar. Pero ahorita se viene lo peor. ¡Ay, Dios mío, Wolf! ¡Ay, Dios mío! A ver, espero que mi nave se haya recuperado. Si no, señores, he muerto. ¡Ay, no se recuperó! ¡No mames, me maté solo, wey! ¡Ah, vuelvo a revivir! ¡Puta madre, pero dale, coño! A ver, espérate. No. Vale, bueno, es que alcancé a dar la vuelta, pero de nada me sirvió porque hay un chingo más. ¡Hala, ma... No mames, wey, qué pedo, ¿por qué hay un chingo de bichos acá? No debe de haber nadie. Entonces, a ver, listo. Perfecto, listo, muerto. Es que para colmo no puedo acelerar. Es que no me conviene acelerar porque aquí aparece cualquiera que, madre mía, me mata, ¿eh? ¡No mames, de que morí por eso! ¡No! Vale, Leon se dio la vuelta. Entonces, aquí lo tengo que detener. Está acá abajo. Muerto. ¡Rápido! ¡No! ¡Vete, otro giro! Vale, a ver. ¿Dónde está el puto Wolf, wey? Ahí está acá abajo. Listo, ya debe de morir. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué misión más cabrona! Te lo juro, wey. Anlita Star Wolf y la madre que lo trajo al mundo. ¡Oh, Dios mío! Ahora la siguiente misión... No me gusta del todo, pero pues ni modos. Hay de otras señores más que cerda. Estamos que todos a salvo. Después de morir no sé cuántas veces, señores. ¡Yuhu, yuhu, yay! ¡Esto fue alguna reunión, ¿eh? ¡Eraía de haber sido feliz de no ver eso! ¡Oh! Oye, no me faltó muchos puntos para la medalla. Me faltaron, bueno, 400 puntos. Tampoco es tanto. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Bueno, 320 me faltaron. Está del todo mal. ¡Oh, Dios mío! Nada mal, señores. Nada mal. Y esa fue la primera misión y ya tardé media hora. ¡Ay, misión solito, señores! Pero lo bueno es que tenemos un cañón. O sea, un Landmaster, así que... Mientras tengamos el Landmaster, no pasa nada. ¡Oh! Ok. Vemos que el Landmaster nos lo dan casi casi al inicio. O sea, entonces está perfecto. Lo malo es que hay una barbaridad de aquí de enemigos, señores. Entonces, pues hay que tener bastante cuidado acá. Y aquí hay una allá al fondo que me está disparando la cabrona. ¡Ah, lol! ¿Los árboles los puedo eliminar también? ¡Lol! No me acordaba de eso. A ver... Aquí tengo que eliminar esto. Que son los escudos para poder entrar a la base de en medio. Entonces... Voy a irme por la parte de arriba. Porque recuerdo que puedo ir por la parte de acá abajito. Pero mejor prefiero irme por acá arriba. La verdad. Está más tranquilito. Sí, es que allá abajo está lo peor. Están los enemigos, esos arañas gigantes. Los que me mataron en el video anterior no sé cuántas veces. O sea, me tengo que largar de aquí porque aquí se lo carga el diablo, señores. Estoy en la cueva del lobo. ¡Ay! ¡Rápido, folks! ¡No! ¡Uy! ¡Oh, what the fuck! ¿Por qué aparecieron un chingo de enemigos ahora? Ahí está, perfecto. Y me queda uno... Ahí está, perfecto. De ese lado. Lo malo es que me tomó casi la mitad del Landmaster. Entonces... Espérate. Acá había... ¿Puedo agarrar la vida en...? Ah, perfecto. Ok, a ver. Queda uno más, pero no sé dónde está. Entonces vamos a bajar. Y vamos a ir por acá. ¡Ay, no! No, bueno, primero que nada me tengo que alejar de ahí, señores. Porque esa parte se la carga el diablo. ¡Oh, no mames! Que me ataca la madre esa ahí. En serio. No me digas. No, vámonos de aquí. Vámonos, me tengo que largar de acá. ¡Oh, Dios! Es que te controla el Landmaster. Está muy extraño. No lo voy a negar. ¿Dónde está el último? ¡Ah, aquí está! ¡Ah, que me dices! ¡No me digas tragedias, Mirijin! No llego, ¿verdad? Llego, güey. No mames, pero... Falco, ¿cómo voy a hacer esto acá? Pero si acá no dejan de aparecer enemigos. ¡Ápido! ¡Apunta ahí! ¡No, pero no apuntes ahí! Espérate, espérate. Vámonos de acá, vámonos de acá. ¡No mames! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ápido! Vale, perfecto. No me dio. Y casi muere. ¡Ápido, sal de allí, tú, idiota! ¡Vámonos, muerta! ¡Vámonos! ¡No, mierda! ¡Sal de allí, tú! ¡Vámonos, vientos! ¡Oh, de alguna forma lo logré, chicos! ¡Ápido! Espérate que me están disparando. Ahora el detalle es dónde se encuentra. No tengo ni idea. Bueno, vas en el medio. Supongo que está en medio, ¿no? ¡Ah, aquí está! ¡Ápido! ¡Sal de aquí, Fox! ¡Rápido, entra! Pues no me costó tanto. No me morí ninguna vez. Ok. A restablecer la climatización en Pichina. ¡Oh, diablos! ¡Ah, sí es cierto! No me acordaba de esto. ¡Oh, diablos! Aquí recuerdo que van a aparecer un chingo de robots los cuales no voy a poder matar. Entonces, sí, porque tienen... Bueno, creo que se pueden matar, pero... Necesitan atacarme. Necesito que me ataquen. Ahí. Se avientan. Y ahí puedo atacarles. Creo. ¡Oh, mierda! Ahí está. Sí, efectivamente. Ahí está. ¡Ah, mierda! Ahí era mi oportunidad de atacarlo. A ver, ven acá tú. Ven acá, ven acá, ven acá. Ahí está, perfecto. ¡Oh, diablos! ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uy! ¡Diablos! ¿Y esos dónde aparecieron? Perfecto. ¡Vamos, Falco! ¡Su puta madre hecha! ¡Métele quinta a la máquina! ¡Ay, cabrón! ¡Uy! Por poco, man. Casi me pegan. ¡Ah, no digas mamá, Meridian! ¡Oh, no mames! ¿Cuántos son acá? ¡Dude! ¡Ay, cabrón! Bueno. ¡Uy! ¡Uy, gracias, Falco! Jamás me imaginaba estar tan feliz por verte. ¡Oh, sí, sí! Esta parte era épica, oro. Literal. ¡Oh, Dios mío! Esta parte es épica, señores. Dios, a ver. Esto era complicado. A ver. Aquí es una buena oportunidad para sacar la medalla, en realidad. Creo que no eliminé el ahí arriba. ¡Oh, mames! Vale, bien. Ahí más adelante, acá, sobre esta cosa, hay uno. Va, voy a eliminarlo primero. ¡Ah, no puede ser, Sleepy! Ahí está. ¡Pero ya ni nadie, Sleepy! ¡Ay, no, mierda! No le pegué. ¡No, no, 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 no! Bien, entonces. Creo que sí me dejo una pierdo. No estoy del todo seguro, pero... Bueno. La verdad es que no quiero... No quiero averiguarlo. ¡Opa! ¡Oh, what the fuck! Soy un chingo, güey. ¿Vale? ¿Y estos dónde aparecieron? ¿Mientras yo estaba en la base o qué onda? Porque estos no estaban cuando yo estaba afuera, güey. ¡Oh, diablos! ¡No! ¡Chingo de misiles! ¡Pero un verguero! ¡Vamos! ¡Vientos! ¡Ya está! ¡Uf! Listo, ya quedó. ¡Wow! ¡No lo hayan escuchado o visto si su máquina está bien culera de Pigman! ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Vale! Ok, a ver. Ahora sí he vivido lo complicado donde sí voy a morir. Me veo capaz. ¡Bápido! ¡Pero entra aquí! Aquí necesito, creo que una bomba, ¿no? Creo que era... No estoy del todo seguro, pero a ver... ¡Oh, what the fuck! ¿Vale? A ver. Creo que algo se acerca. ¡Oh, lol! Un rayo láser de la muerte. ¿Vale? Creo que no le hice nada. Vale, ahí está. ¡Ah, mira! Ahí está. Vale, perfecto. ¡No mames! ¡Oh! ¡40 segundos! ¡Me quedan! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Necesito bombas. Necesito bombas. ¡No! ¡Mierda! ¡Rápido! ¡No! ¡Rápido! ¡No! Del otro lado. ¡Ay! ¡No mames! ¡Oh, por Dios! ¡Dios mío! Casi me mata eso, güey. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! Sobreviví, señores. Es que eso es lo que necesitaba. Que esté enfrente mío para aventarme y hacer la kamikaze, güey. Si no, no iba a poder llegar. Estos sin poderes fuertes. Los enemigos son enemigos. ¿Qué es eso, Fox? No, nada. No, nada. Eso suena como alguien que sé. Eso es todo. Oh, por Dios, señores Oh Ah, sí, cierto Por este, a este punto ya Pigma ya estaba Literalmente Más que para, más que para allá, para que para aquí Dios, muy perturbados, la verdad Los diálogos de Pigma, we Oh, Dios mío, señores Pues nada, nada mal, señores Misión número 4 Casi 4.000 puntos para la medalla que me estás comentando Si apenas hice la mitad Lul Pero, bro, madre mía Pero, ¿qué es esto, bro? ¿Qué es esto? Oh, Dios mío Eh, sí, ¿por qué no? What the fuck Misión 4 ya estamos sufriendo un chingo, señores Esto no puede ser Esto no puede ser Pero nada Pues yo creo que lo voy a ganar hasta aquí, señores Ya para el próximo episodio Eh, continuaremos con más explorando Y, sí, nos toca el cinturón de esteroides Pero esto será para el próximo capítulo Que esa misión es jodidamente épica, señores Así que ya saben Dejen su apoyo Vean los videos Compártanlo también Porque ayuda muchísimo Para que, pues bueno Sigamos subiendo Y sigamos creciendo como familia Si el video les gustó Suscríbanse, comenten Eh, que me siempre ayuda, señores Así que nada Como siempre ha sido un placer Muchas gracias por ver Y nos vemos otro día con más Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!